Y de África Occidental nos vamos a Israel. Este país aprobó la construcción de 78 nuevas viviendas en territorios palestinos. La decisión ha despertado, por supuesto, la polémica a nivel internacional y ha aumentado la tensión en la zona. Entre tanto, las fuerzas de seguridad continúan desplegadas y en alerta máxima tras el atentado que acabó con la vida de cuatro rabinos en Jerusalén, la capital. El Comité de Planeación Municipal de Jerusalén ha señalado que 50 nuevas casas serán construidas en el barrio Harjoma y las otras 28 en el barrio Ramot. Las dos localidades están más allá de la línea verde, lo que las ubica en territorio palestino. El anuncio se produce siete días después de que el gobierno de Israel diera la aprobación inicial para la construcción de 200 edificaciones también en territorio palestino, decisión que fue criticada por el gobierno estadounidense por aumentar la tensión en Jerusalén. Durante la jornada, las fuerzas de seguridad israelíes permanecieron desplegadas con el fin de evitar manifestaciones luego de que fuera destruida la vivienda de un joven palestino que fue el responsable de la muerte de tres personas el pasado 22 de octubre y que luego fue dado de baja. Entre tanto, el ejército y la policía de Israel continúan en alerta máxima luego del atentado perpetrado en las últimas horas en Jerusalén, en el que fueron asesinados cuatro rabinos y un policía. En el último mes, al menos diez ciudadanos israelíes han perdido la vida en ataques llevados a cabo por jóvenes palestinos.